Yo estoy flipando, ¿eh? No me esperaba que la semana iba a empezar tan calentita con lo que ha pasado en un juzgado de Madrid entre una serie de ciudadanos que han ido a recriminar a Pablo Iglesias e Irene Montero que hayan denunciado a un ciudadano. Vamos a ver qué ha pasado porque ha estado calentita la cosa, ¿eh? ¡Valecano de mierda! ¡Es lo que eres tú! ¡Valecano de mierda! ¡Miserable eres tú! ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! ¡Miserable eres tú! ¡Asqueroso! ¡Valecano de mierda! ¡Es lo que eres tú! ¡Valecano de mierda! ¡Es lo que eres tú! ¡Valecano de mierda! ¡Miserable eres tú! ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! ¡Miserable eres tú! ¡Miserable! ¡Miserable eres tú! ¡Desgraciado! ¡Eres un desgraciado! ¡Vende obreros! ¡Vende patria! ¡Aprovechaos! ¡Que sois unos aprovechaos! ¡Os habéis aprovechado de la política! ¡Y sobre todo de los obreros! ¡Y de los vallecanos! Bueno, 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 necesito ver más. Este es... Es otra perspectiva. Esta es otra perspectiva. ¡Valecano de mierda! Irene Montero diciéndole a Pablo, vámonos fuera para hablar con esta gente, para encararnos con esta gente. ¡Lo que eres! ¡Un vallecano de mierda! ¡Iniserable! ¡Pero ¿por qué no salen fuera? ¡No te pongas detrás de la red! ¡Asqueroso! 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 ¡Desgraciado! Bueno, estamos viendo como el hombre que le está diciendo de todo a Pablo Iglesias, pero Pablo Iglesias se encara con él, pero delante de una reja. Y al mismo tiempo, Irene Montero, cogiéndole del brazo, diciéndole vámonos para afuera, para encararnos con ella. ¡Vende obreros! ¡Vende patria! ¡Aprovechaos! ¡Aprovechaos! ¡Acuda a caja 3! ¡Eso es un os aprovechaos! ¡Os habéis aprovechaos de la política! ¡Sobre todo de los obreros! ¡Y de los vallecanos! ¿Por qué no salen fuera de la reja? ¿Sale Irene Montero para llamar acosadores y Pablo Iglesias para hablar cara a cara con estas personas? ¡Ay, se encara con la mujer! Y se encara con la mujer. Tremendo machirulo, ¿eh? Estamos viendo como Pablo Iglesias ha salido junto a Irene Montero. El hombre le dice de todo, le insulta, se encara con él y cuando sale fuera se va por la mujer. Para encontrarse con estas personas que les increpaban a la entrada del juzgado. Uno de ellos le decía que esperaban poderse encontrar cara a cara y por eso también han tenido un encontranzo. Primero a través de la valla del juzgado y después de aquí de nuevo a la... Yo aquí no voy a entrar a valorar si este hombre ha hecho bien en insultar a Pablo Iglesias, en el escrache, no sé qué. Porque este hombre, Pablo Iglesias, fue el que trajo los escraches a España. Incluso por aquí he encontrado un vídeo del de hace unos cuantos años antes de que llegara a Podemos, incluso cuando trabajaba en la televisión subvencionada por el régimen guirarí, en el que dice, en el que apoya los escraches a los políticos. A mí me hace mucha gracia que algunos partidos critiquen los escraches y los abucheos organizados a ciertos políticos. No se me olvida cómo Rosa Díez y María Sánjil insultaban a gritos a dirigentes del PNV o cómo ciertos militantes del PP se hicieron famosos echando a Pepe Bono de una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Ya era hora de que la derecha probara un poquito de su propia medicina. Propia medicina, Pablo. ¿Estás probando de tu propia medicina? ¿Que defendías, alentabas a tu gente a hacer escraches contra los políticos de derecha? ¿Que rodeaste el Congreso de los Diputados, te acuerdas? Cuando fue la sesión de investidura de Mariano Rajoy. Lo que está claro es que los ciudadanos están hasta el gorro de algunos de sus representantes y de los escasos medios de participación democrática de nuestro sistema. Hay que decir que no es aceptable que los términos del debate político los tengan que marcar solo los que gobiernan y recortan. Hacía falta ya que se viera en los medios a la gente pidiendo cuentas a las élites. Eso que los politólogos llamamos accountability. Y eso es lo que han conseguido los escraches. En una palabra, democratizar los debates políticos. Pues al interpelar a las élites directamente, los escraches han desbaratado el reparto de papeles entre el político, emisor del discurso, y los ciudadanos, receptores pasivos. Por eso no me canso de decir. Es una pena, Pablo. Sinceramente que es una pena. Porque todo el mundo se equivoca. Tú te has equivocado muchísimo tiempo, aunque con maldad. Porque tú esto lo decías con maldad. Para que se buscara, para que se atacara, para que se le realizaran escraches en sus viviendas incluso, a algunos políticos. Cuando tú no entrabas aún en la política. Cuando tú estabas fuera de la política organizando tus 15M y demás. Y ahora cuando te toca a ti, cuando te toca a ti, que te tocó durante un tiempo en pandemia, te tocó duramente, pues recibiste eso que tanto demandaste antes de entrar en política. Y ahora te metes en juicio contra un hombre por, supuestamente, acosar a ti y a tu mujer y a tu familia durante un tiempo que ya tendrá que decidirlo el juez. Ver este tipo de insultos, de enfrentamientos, ver a dos personas encararse, la actitud chulesca de Pablo detrás de una... A mí este teatro, a mí esto no me gusta. A mí no me gusta que la gente se insulte. No voy a defender en mi vida que se haga un escrache a ninguna persona. Del entorno político, del entorno privado, me da igual. No me gusta, pero Pablo, lo que no puede ser es que estuvieras tantos años, tanto tiempo pidiendo, demandando a la gente que hicieran este tipo de prácticas. Pero bueno, ahora te toca a ti y vas a los juzgados a que esos malvados machistas, malvados machistas con toga, a ver si puedes sacarle algún dinerito a este hombre que incluso ha hablado delante de los medios. Vamos a buscarlo. Yo la basaría en que... Miguel Frontera. No, no, no. La petición de inocencia, pues yo la basaría en que... Los escraches... Los escraches... Es Pablo Iglesias el que ha traído los escraches a España. El que... No sé si se escucha bien. Dice que Pablo Iglesias fue el que trajo los escraches a España. La persona que decía que... El hijo de un político no tenía por qué ser más que el hijo de un ciudadano normal. La persona que decía que la policía eran matones al servicio de los ricos y luego tenía 40 guardias civiles protegiendo su casa. La persona que decía que siempre iba a vivir en Vallecas y acabó viviendo en Galapagar. La persona que estaba... Que se emocionaba cuando le daban patadas en la cabeza a los antidisturbios. La persona que alentó una cacerolada contra el rey y que por eso los vecinos de Galapagar empezaron una cacerolada contra él. En fin, una persona que ha hecho todo eso y que ha alentado escraches contra Soraya Sá de Santa María cuando tenía un bebé de meses. Infinidad de cosas que ha hecho, que estaríamos aquí 20 minutos mencionándolas. Que se queje que unos vecinos de Galapagar y yo mismo fueran a tocarle con las cacerolas es bastante sorprendente. Es que no hay que añadir nada más a lo que ha dicho. Pablo Iglesias ha sido, sin lugar a dudas, en los últimos 10, 15, 20 años, el político que más odio ha generado en la política española. Pero sin lugar a dudas. Es hipócrita, es jarabe democrático como está en trending topic a nivel nacional. No me gusta de todas formas y no defiendo que se hagan escraches a políticos, a expolíticos, a ciudadanos, a periodistas. Es que no me gusta. Porque si no, no vivimos en libertad. Pero lo que no puede ser es que un hombre que durante años defendía los escraches, ahora mismo se encare de esta manera con aquellos que le hacen escraches. Quiero verlo otra vez. Hay que ver el Pablo Iglesias feminista, el caso que le hace a su mujer o sus mujeres, que no sé qué relación tienen ahora mismo. Irene tirándole del brazo y no le... Ha llegado de días de aquí indiscutible. ¿Pero por qué no que le fueran? Una actitud bastante machirula detrás de una reja. No te pongas detrás de la reja. ¡Es asqueroso! ¡Es asqueroso! Que no defiendo al hombre que insulta, ¿eh? ¡Es asqueroso! ¡Desgraciado! ¡Vencio veros! ¡Aquí la cara! Y después se va y se encara con la mujer, que también estaba increpándole, pero no tenía nada que ver con este hombre. Y en vez de salir y encararse con este hombre, sale y se encara con la mujer. Dios, qué flipo. Aquí lo vamos a ver mejor. Creo que este vídeo lo ha subido el propio Pablo Iglesias. Esta es la mujer que estaba grabando, no sé qué estaba haciendo. Es Irene Montero la que está grabando, creo. Irene Montero es ministra del gobierno de España de Pedro Sánchez, grabando a una ciudadana. Y mira cómo aparece Pablo Iglesias. Mira, mira, mira. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Hombre, ¿no estás grabando tú? Mira, 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 mira. No es Irene la que estaba grabando. Alguien tiene que hacer algo. Nadie, todo el mundo ha cañado, tío. Es que es flipante. Un poco de matones, ¿no? Los ciudadanos increpando a sus expolíticos o actual expolíticos, porque esta mujer se presenta a las elecciones europeas por Podemos. Un escrache político, Pablo, lo que tú tanto has defendido. Pero bueno, esperemos que este tipo de cosas no vuelvan a suceder. Mirad el machismo, mirad la mirada de odio. Este hombre fue vicepresidente del gobierno de España. Gracias a Pedro Sánchez. En fin, dejadme en comentarios qué opináis, porque hacía tiempo que no veía un espectáculo tan bochornoso. Lo que tienes que hacer, si tú llegas y ves que te están insultando, además que eran dos personas, pues coges y te metes dentro de los juzgados. Lo que pasa es que querían montar el numerito de cara a las europeas. Y eso lo sabemos todos. Que no te creas que esto lo han hecho para encarar al fascismo a la ultraderecha. O sea que no, que eran tres, cuatro o cinco personas los que había ahí fuera increpándoles. Pues claro, pues si te encaras detrás de una valla, pues lo que estás haciendo es calentar a ese ciudadano que te está insultando. Lo que tienes que hacer ahí es meterte para dentro de los juzgados y llamar a seguridad y ya está. Lo han hecho con un claro objetivo, montar el numerito de cara a las elecciones y ver cómo la malvada ultraderecha, cómo el fascismo español, está realizando escraches contra Pablo Iglesias e Irene Montero. Para terminar, nos quedamos con esta imagen del feminista Pablo Iglesias encarándose con una ciudadana normal y corriente que únicamente estaba grabando. Gracias por ver el video.